Muy buenos días a todos. Hoy es 25 de abril, miércoles, miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Cristo vivo y resucitado sigue estando en medio de nosotros. Él es aliento, es luz, es vida, es esperanza. Hoy celebra la iglesia la fiesta de San Marcos evangelista. Hay diversas opiniones acerca de su origen y de qué personaje aparecido en la escritura realmente es. Algunos dicen que es aquel que se denomina Juan Marcos. Incluso alguno dice que es aquel joven que estando medio desnudo sale nada más envuelto en una sábana y que se queda desnudo en el huerto de Gesemaní, en aquella revuelta podemos decir de aquel momento. Lo cierto es que le vemos muy pegado a San Pablo. Luego tiene ahí una especie de celos entre Marcos y Bernabé. Marcos se aleja y entonces va con Pedro. Está tan pegado a Pedro que este le llama incluso hijo mío. Se supone que es una expresión totalmente espiritual, de cariño, de cercanía. Y vuelve luego a San Pablo. Él es el redactor, posiblemente siguiendo la voz de San Pedro, del primer evangelio, del evangelio más breve. Ese evangelio que se pregunta de entrada ¿Quién es Jesús? Y que termina con esa conclusión que hace nada más y nada menos que un pagano, un centurión romano. Verdaderamente este es el hijo de Dios. Marcos es el hombre por tanto fiel, prudente, que sabe acoger la palabra y que sabe incluso evangelizar con ella. O sea, ser buena noticia con ella. Damos gracias a Dios por su labor, por su testimonio y por habernos transmitido este evangelio tan vivo, tan precioso. Podemos leerlo incluso en minutos, yo diría que en algo menos de una hora, todo él, y que es como una gran catequesis que hace el evangelista. El evangelio de hoy nos invita a tomar ese testigo y a nosotros también ser evangelistas y apóstoles en el medio en el que Dios nos ha plantado. Ahí tienes que florecer. En tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu puesto de trabajo, en el ocio, con los amigos, en todas partes. Dice el texto, se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Id y proclamad. Son dos verbos que nos ponen en camino, que nos levantan. Podemos decir hasta que nos empujan, nos alientan para que vayamos adelante. Id y proclamad. El evangelio que es buena noticia, que es don de Dios, que es, pues eso, estar abiertos a proclamar siempre lo que el Señor nos ha entregado, que no nos pertenece, que no es nuestro en cierto sentido, sino que es de todos y para todos. Proclamad el evangelio a toda la creación significa que no sólo, no sólo las personas, sino incluso hasta los ambientes debemos de evangelizar. Y luego dice el texto que a los que crean, a los que se fíen realmente, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y beben un veneno mortal, no les hará daño. Hay que entenderlo literalmente. Bueno, si alguien quiere entenderlo literalmente, no hay ningún problema. ¿Eh? Literalmente. Pero yo creo que también hay una lectura espiritual o mística, no? Les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. ¿Cuántos demonios de tristezas, de amarguras, de enredos, de críticas, de murmuración? ¿Cuántos tenemos que echar de nuestra vida y de las vidas de los de alrededor? ¿No? Hablarán lenguas nuevas. Y es que cuando te dejas conducir por el Espíritu Santo, claro que hablas lengua nueva. No se trata de hablar en inglés o en chino o en mandarín. No. Lenguas nuevas. Es que tu lengua se desatará para alabar, para bendecir, para dar gloria a Dios. Agarrarán serpientes en sus manos. Pues sí, cuántas serpientes a veces tenemos. Pues una persona que nos levanta una calumnia. Dice también impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. No por nuestro poder o por nuestra intuición, sino imponer las manos en el nombre del Señor. Claro que todo eso lo lo podemos hacer. Y además, con esta conclusión tan hermosa, ¿no? Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Ese cooperaba confirmando qué oportuno es, ¿no? Es decir, el Señor no nos deja solos, el Señor nos acompaña, el Señor nos alienta y es Él el que da las señales, con las señales que les acompañan. Estas que numeran aquí, otras, cuántas personas dicen, oye, pues cuánta paz me ha dado lo que me has dicho, o qué alegría he sentido interiormente, o cuánto vemos cambiar a una persona con la acción del Evangelio y del Espíritu Santo. Bueno, pues que vivamos realmente siendo evangelizadores en nuestros ambientes. Hoy, por cierto, la Iglesia también celebra la memoria de San Pedro de San José de Betancur, que nació en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nació exactamente en un pueblo que hay debajo del Teide, que se llama Vilaflor, y luego desarrolló toda su vida en Guatemala, donde fundó los Betelmitas, una orden que todavía existe de atención y cuidado a los más pobres. Es el primer santo canario, después se uniría también el padre Anchieta, ¿no? Pero es nuestro primer santo. Nosotros lo conocemos en Canarias como el santo hermano Pedro, el hermano Pedro. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.